Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo ocho días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina, que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluya al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la Nación. Que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado y que, por lo tanto, los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que, por lo tanto, deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos, considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que, en esencia, es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son las causas de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos. La peor herencia de la historia. Un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Un país sin reservas en el Banco Central y con su confianza crediticia destruida. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a estrellarse contra una inflación anual del 15.000% y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Ese cambio comienza hoy. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos. De esa creencia de que los políticos son seres superiores que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos. Mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañada de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. Nuestro país, que a principios del siglo XX era la primer potencia mundial, a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal.